a regalar porque tenemos un par de obsequios para vos es el termo oficial del programa Radio Taxi 104 que nos trae la gente de Lu Milagro que nos ha concedido un deseo me acompañarán las noches de mate que siempre son muchas, así que muchísimas gracias y tenemos un vinito de la Bodega Schroeder de Saulus un tinto para que aprovechen un poco algún tinto con algún asadito con amigos y que se yo y que se repita el tema de la guitarra muchísimas gracias Mar del Blanc